Música Hola, te dejo ese mensaje porque sé que te estás haciendo con alguien que no te va a amar como yo Si no la encuentras con esa persona, llámame, nadie te va a amar como yo Hola, ¿cómo estás? Quiero verte otra vez Quiero que me llames, hablar y tenerte Sentir tu piel morena una y otra vez Como aquellas noches donde daba placer Quiero decir de mi amor, no te vayas de mi lado por favor Quiero que me digas Estás para mí y yo para ti Te quieres encender, nuestro amor es al fin Llámame por favor, quiero que estés aquí Siempre para que nos amemos hasta morir Llámame, quiero que regreses Y no perderte otra vez Llámame mi amor, no te vayas de lado De este cabrón que siempre te ha extrañado Ahora tiene pesadilla, pesadilla en otra cama Pero conmigo tú siempre, tú siempre soñabas Hasta ella decía que me amaba, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás amor? Regresa pa' la casa Ahora ya se fue, ahora es feliz Y sé que yo nunca para ti existí Me importa un carajo lo que digas de mí Sé que te duele estar sin mí Llámame, quiero que regreses Y no perderte otra vez Llámame mi amor, no te vayas de lado De este cabrón que siempre te ha extrañado No, no, mar Llámame mi amor, que no sé qué voy a hacer Desde que tú te me fuiste siento que voy a enloquecer No existe otra mujer que enamore a este ser El dolor que llevo dentro lo plamo en un papel Tus recuerdos son los que más me duele Si el otro no responde recuerda yo soy tu nene Que todavía te amo, en mis sueños te hablo Tú eres mía, yo soy tuyo, por eso es que yo te llamo Hola, ¿cómo estás? Quiero verte otra vez Quiero que me llames A hablar y tenerte Sentí tu piel morena Una y otra vez Como aquellas noches Cuando dabas placer Dímelo Shorty, ti, ti, ti No me harán Dime que me amas Otra vez Bueno, adiós Dime que me amas 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 Dime que me amas